buenos días con todos y bienvenidos a su clase de aritmética el día de hoy vamos a resolver algunos problemas con números decimales y en estos problemas van a haber ejercicios con adiciones sustracciones y hasta multiplicaciones empecemos y dice compré 3,243 kilogramos de papaya 5,08 kilogramos de mandarinas y 5,065 kilogramos de granadillas cuántos kilogramos cargue en total pues bien para saber cuánto he llegado a cargar en total debo sumar todos estos kilos que se han cargado entonces empecemos dice compré 3,243 recordemos todos estos números tienen decimales y como hay coma decimal debemos recordar que cuando hacemos una adición o una sustracción de decimales siempre la coma decimal va en una misma columna a una misma altura empecemos 3,243 más 5,08 más 5,065 muy bien ahora sí puedo proceder a sumar sin embargo es importante igualar la cantidad de decimales para así hacer una suma pues mucho más segura más efectiva bien completo ahí estamos entonces ahora sí empezamos 3 más 0 más 5, 8 4 más 8 más 6, 18 muy bien escribimos 8 y llevamos 1 1 más 2 más 0 más 0, 3 y finalmente 3 más 5 más 5, 13 ya tengo la respuesta pero no debemos olvidarnos de colocar la coma decimal a la misma altura en esa misma columna y es así como ya tenemos respuesta para este problema decía cuántos kilos cargé en total respuesta en total cargue 13 388 kilogramos muy bien pasemos a otro problema bien aquí tenemos otro problema y dice así si doña rosa pesaba 74,62 kilogramos y ahora pesa 67,8 kilogramos ¿cuántos kilogramos bajó? para saber cuántos kilogramos bajó debo hacer una sustracción de decimales recordemos siempre la coma decimal va a una misma altura en una misma columna entonces colocamos 74,62 menos 67,8 y no nos olvidemos algo muy importante igualamos ajá igualamos los decimales para poder hacer una operación más efectiva y ahora sí podemos restar ¿sí? muy bien 2 menos 0 2 6 a 6 no le puedo quitar 8 que se preste y sería 16 16 menos 8 8 muy bien 4 tendría que ser 14 pero como prestó 1 13 menos 7 6 muy bien y 7 como prestó se convirtió en 6 6 menos 6 0 ajá y la coma decimal muy bien ahora sí ya también tenemos respuesta a nuestro segundo problema respuesta bajó ¿cuántos kilos bajó? 6 6,82 kilogramos ¿vieron? sí se puede pasemos a otro problema más bien aquí está el tercer problema y dice yo me compré dos gallinas a 33,5 soles cada uno y cinco pagos a 94,045 cada uno y pagué con tres billetes de 200 soles ajá ahora vienen acá las preguntas dicen ¿cuánto pagué por ambas gallinas? ¿cuánto pagué por los cinco pagos? ¿cuál fue el gasto total? ¿cuánto recibí devuelto? bueno lo primero que debo hacer es saber el precio de ambas gallinas ¿sí? y para eso voy a multiplicar 33,5 33,5 por 2 son dos gallinas recordemos para hacer multiplicación con decimales nosotros multiplicamos los números como si fueran números enteros ¿sí? y al final recién contamos el número de decimales que hay en los factores para determinar dónde vamos a colocar la coma decimal empecemos 2 por 5 10 escribo 0 yo hago 1 2 por 3 6 y 1 7 2 por 3 6 muy bien muy bien ahí ya tengo el resultado pero te voy a colocar la coma decimal a ver en mis factores solamente hay un decimal entonces desde el final cuento solo un espacio ya tengo el precio de las gallinas ajá ya lo tengo muy bien ya tengo uno de los resultados bien dice después ¿cuánto? pagué por los 5 pavos ah 94 dice cada uno con son 94,045 y vamos a multiplicarlo por 5 a ver 5 por 5 25 escribo 5 llevo 2 5 por 4 20 y 2 22 escribo 2 llevo 2 5 por 0 0 y 2 que llevaba 2 5 por 4 20 escribo 0 llevo 2 5 por 9 45 y 2 que llevaba 47 7 muy bien ahora cuento los decimales que tengo en mis factores 1 2 3 nada más 3 entonces desde el final cuento un espacio dos espacios tres espacios y aquí coloco la coma decimal ¿vieron? entonces ya tengo el precio de los pagos ajá esto es lo que pagué por los pagos ¿cuánto fue el gasto total? ¿qué operación debo hacer aquí? suma ¿verdad? lo de las gallinas 67,0 más 470,225 pero recordemos que para sumar debemos igualar los decimales ¿sí? ahora sí vamos a sumar 0 más 5 5 0 más 2 2 0 más 2 2 7 más 0 7 6 más 7 13 escribo 3 llevo 1 1 más 4 5 muy bien y ahora sí a la misma altura aquí no es que cuento decimales cuando suma y resta no voy a contar decimales no cuando suma y resta a la misma altura coloco la coma decimal ¿vieron? este es el total ajá pero hay otra pregunta ¿cuánto recibí de vuelto? ¿pero con cuánto pagué? ah dice que pagué con 3 billetes de 200 o sea 3 billetes por 200 soles ¿cuánto me da? 600 soles ajá entonces si con eso he pagado y esto es lo que se debe cobrar voy a averiguar cuánto fue mi vuelto 600 soles menos 537 coma 225 ¿por qué he colocado aquí 600? porque al no tener coma decimal nosotros suponemos que son números enteros números naturales y que la coma decimal va al final y no nos olvidemos que para hacer una sustracción o una adición igualamos los decimales completamos con ceros y empezamos a restar vamos 10 menos 5 5 9 menos 2 7 muy bien acá también 9 menos 2 otra vez 7 ajá otra vez 9 menos 7 2 ajá otra vez 9 menos 3 6 y aquí como prestado se convirtió en 5 quedó en 0 correcto y la coma decimal la colocamos a la misma altura entonces este es el vuelto ¿vieron? ¿vieron? entonces súper súper sencillo nuestra respuesta ¿cuánto pagué por ambas gallinas? por ambas gallinas pagué 67 soles ¿cuánto pagué por los 5 pavos? por los 5 pavos pagué 470,225 soles ¿cuánto fue el gasto total? ah, sumé el gasto de gallinas y de los pagos pagué en total 537,225 soles y finalmente ¿cuánto recibí devuelto? ah, pero pagué con 3 billetes de 200 saqué primero la cuenta ¿cuánto dinero tengo? 3 por 200 soles 600 soles ahí está 600 soles y a este monto le estoy quitando el gasto total he hecho una resta y yo puedo responder ¿cuánto recibí devuelto? devuelto recibí 62,775 soles ¿vieron? es bastante sencillo resolver problemas con decimales pero debemos estar muy atentos a qué operación voy a utilizar y cuál es el método para poder aplicar esas operaciones bien, espero que estos ejercicios, esos problemas les haya sido de utilidad hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!